Si al caminar siento que en mi vida Habría cosas que tengo que cambiar Vivo pensando que pasaría Si no estuvieras en mi diario andar Y me doy cuenta que si tú me faltas No podía estar aquí Porque la vida se hace corta Si no estás conmigo Dios Por favor No me abandones, oh no Te necesito en mi Como el aire que respiro Más que el sol hizo fuego No me abandones, oh no Te necesito en mi Camino, verdad y vida Miro la gente tan confundida Esclavizado en su forma de pensar Se ahogan en un vaso de agua Buscan la puerta de la libertad Y me doy cuenta que si tú me faltas Yo podría estar así Porque la vida se hace corta Porque la vida se hace corta Si no estás conmigo Dios Por favor No me abandones, oh no Te necesito en mi Como el aire que respiro Más que el sol hizo fuego No me abandones, oh no Te necesito en mi Camino, verdad y vida Camino, verdad y vida Camino, verdad y vida Camino, verdad y vida Al final El mensaje es ser el mismo No busques más Ya sabes bien La salida Para lo que necesitas Recuérdalo La respuesta está en la cruz No me abandones, oh no No me abandones, oh no Te necesito en mi Como el aire que respiro Más que el sol hizo fuego No me abandones, no me abandones Camino, verdad y vida 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 No me abandones, oh no Más que el sol hizo fuego Más que el sol hizo fuego No me abandones, oh no No me abandones, oh no Al final ¡Gracias!